El mundo entero El mundo entero Mira la gente La fiesta está empezando Y su energía Empieza a contagiar Hay gente alegre Que vibra y se enlajece Y mi visione Hoy se desaparece Anímate, no es hora De estar triste El tiempo lo aprovechará Pero la noche También lo olvidar Que cuando sueñe Siempre recordará Con el ritmo de la noche Reinará Hasta que el sol vuelva a brillar Porque no hay problema Ya bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche Reinará Con el ritmo de la noche Con el ritmo de la noche Oh yeah Con el ritmo de la noche Tan inolvidable Que cuando sueñe Siempre recordará Con el ritmo de la noche Reinará Hasta que el sol vuelva a brillar Porque no hay problema Ya bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche Porque no hay problema Ya bailar Que la música no pare de sonar La, 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 la ¡Ula! ¡Ula, es! ¡Ula, es! Se está muy aburrido Y es muy castigación Únete a nosotros Y tendrás la solución El club de los tigritos Tiene toda la emoción Dale libertad a tu imaginación Baila, canta y salta Vive la ventura Serena, cosa, risa Con un guirón, baratura Vive la alegría Vendo a ver la fantasía ¡Y ruge! ¡Ruge! 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 ¡Ruge los tigritos Tiene un mundo de emoción Y tú puedes disfrutarlo Por la mejor televisión ¡Ruge! 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 Vamos a rugir que ya va a comenzar El club de los tigritos con sorpresas de verdad Y me voy a realizar tu fantasía Ruge con nosotros de felicidad El club de los tigritos con sorpresas de verdad Vamos a rugir que ya va a comenzar El club de los tigritos con sorpresas de verdad Y me voy a realizar tu fantasía Ruge con nosotros de felicidad El club de los tigritos con sorpresas de verdad Me tienes loca, loca de amor No puedo concentrar mi atención Te siento en mi camisa y en mi jeans Te veo hasta en mi merengada Me tienes loca, loca de amor Estoy hipnotizada por ti Me pongo los zapatos al revés Apareces en mi lápiz labial Enamorada yo de ti No lo puedo creer Yo soñaba para ti Otro príncipe azul Me tienes loca, loca de amor Si alguien se me acerca Si alguien se me acerca Si alguien se me acerca, no sé Si alguien se me acerca, no sé Esto es la rara impresión Que si es cada paso que doy Enamorada yo de ti Enamorada yo de ti No lo puedo creer Yo soñaba para ti Otro príncipe azul Enamorada yo de ti No lo puedo creer Yo soñaba para ti Otro príncipe azul Otro príncipe azul Enamorada yo de ti No lo puedo creer Yo soñaba para ti Yo soñaba para ti Otro príncipe azul Enamorada yo de ti No lo puedo creer Yo soñaba para ti Otro príncipe azul Enamorada yo de ti Enamorada yo de ti ¡Esto! Y ahora...